Hola queridos amigos, ¿cómo están? Yo soy Romy Paz y yo Nicole Rosel y queremos invitarlos a todos ustedes en el recorrido que vamos a realizar en la fábrica de Hidrobac Aquí vamos a poder ver cómo están fabricadas estas bolsas a base de almidón natural Acompáñenos Gente, nosotros ahora estamos inaugurando la primer fábrica de bioplásticos Estos bioplásticos están hechos a base de yuca La misma yuca que nosotros comemos en las Buñapés De eso están hechos, parece plástico pero no lo es Son bolsas biodegradables e hidrosolubles Biodegradables a 180 días e hidrosolubles a partir de los 60 grados centígrados Es tecnología que nació hace 4 años y ya la tenemos aquí en Bolivia Esta fábrica es la segunda de Latinoamérica, la primera se encuentra en Chile, esta es la segunda De estos bioplásticos Hidrobac Bolivia Estamos orgullosos de poder aportar a Bolivia y a Santa Cruz con trabajo, con producción y sobre todo a nuestro medio ambiente que es lo que más tenemos que cuidar hoy en día El valor de las bolsas está menor al costo del papel Nosotros venimos a competir con un producto 100% orgánico que se compara a las bolsas craft de papel Pero su valor es 30% menos, son totalmente accesibles para cualquier tipo de negocio o empresa Al igual que el polietileno, estas nos soportan entre 1 kilo hasta 5 kilogramos dependiendo de su tamaño y la necesidad que tenga nuestro cliente para el uso de la bolsa Actualmente nos encontramos como en las plataformas del GenioX, Flow.bo Próximamente estaremos en el ICE Norte en pedidos ya donde podrán adquirir sus paquetes de las bolsas Y también está abierto nuestra oficina comercial para todas aquellas empresas que empiecen a tener responsabilidad social y empresarial y quieran empezar su reducción de plástico ¿Al ser un producto, el costo, la elaboración, el quedado urbano? No, totalmente diferente. Nuestra materia prima al ser un consumible sí tiene un valor adquisitivo bastante alto pero nosotros con los procesos que tenemos aquí en el parque industrial latinoamericano tratamos de reducir todos esos costos usando energía limpia, usando procesos limpios y siempre teniendo en cuenta nuestro medio ambiente que es lo más importante ¿Cuál es el producto de la población en este mundo? Totalmente, invitamos a toda la población a que puedan venir y conocer nuestra planta la primera en Bolivia y la segunda en Sudamérica de estos bioplásticos que son el futuro para que nosotros empecemos a cuidar el medio ambiente La idea de este modelo de negocio surge durante la cuarentena por la pandemia en la gestión 2020 A partir de entonces se fue consolidando hasta hacerse realidad Hidrobac Bolivia es una empresa que nace a partir de las necesidades que tiene nuestro medio ambiente por un cambio sustentable en el consumo, abuso y el desgaste de nuestros recursos renovables Es por eso que nuestros productos son amigables con el planeta y también deseamos que sea un aporte para lograr un mundo mejor para nuestras familias, para nuestros hijos y para todas las generaciones que vengan Los productos que se fabrican acá en Hidrobac son innovadores y ecológicos La planta industrial a través de sus dos líneas de producción tiene una capacidad instalada para producir 36 toneladas de bolsas de manera mensual Debemos sentirnos orgullosos porque Bolivia es el tercer país de Latinoamérica que cuenta con una fábrica industrial de estas características Empresas similares existen en Costa Rica y Chile Estamos aquí para demostrar que es posible hacer negocios de manera diferente Es posible crear empresas con un propósito más grande y contribuir a un mundo más sostenible El éxito del proyecto Hidrobac en los próximos años no solamente podrá cuantificarse a nivel económico sino también implicará que en los siguientes años habremos colaborado con la reducción de la contaminación la disminución de las emisiones de CO2, la preservación de la flora y fauna, entre otras acciones por lo que nos plaza saber que el éxito de Hidrobac será el éxito de la sociedad en su conjunto Hoy más que nunca es importante que trabajemos juntos para crear un futuro mejor y más sostenible para todos Hidrobac Bolivia está comprometida en liderar este cambio y estoy seguro que junto a ustedes podremos lograr grandes cosas Así mismo quiero hacer llegar mi saludo a los invitados especiales que han hecho el esfuerzo de estar en este proyecto tan soñado por un grupo de personas que quieren realizar un aporte Estimados socios, queridas familias Agradezco la presencia de todos ustedes Asimismo tendría que ser ingrata de no hacer llegar mi profundo agradecimiento a Dios por darnos la voluntad, el empeño, el empuje, el esfuerzo de estar en esta oportunidad en esta gran realización tan soñada, tan esperada por todos nosotros Por el éxito de Hidrobac, salud, todos por favor levanten sus copas Felicidades a toda la familia nuevamente Que sea un éxito tu parte de familia y tu parte de comer Dos, uno, adelante Fuerte los aplausos por favor para este momento tan importante Se abren las puertas ya de la fábrica de Hidrobac Muchísimas felicidades a toda la familia La cuenta por un éxito de impacto Muchísimas gracias por traer esto hasta Santa Cruz Gracias por ver el video